Las famosas limpiezas del color, hay que limpiar el color. El médico convencional, por lo menos una vez al año, yo lo hago cada seis meses. Lo que hay que ustedes saben, cuánta materia fecal puede haber en una persona. Una persona puede tener 30 libras de materia fecal, no le digo la palabra como el no. De cura de eso, tiene 30 libras, increíble. Como primera medida, casero, todas las mañanas en ayunas, tomarse un vaso de agua tímida, le ponen medio limón exprimido y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Le limpia, no solamente la vesícula, le limpia el hígado, el coro descendente, asentuente, transverso, el ciego, todo eso lo limpia. Y si a eso le ponen, pues, lo que es fibra, es un producto que se llama limpiador metabólico, que lo desarrollé especialmente para limpiarlos, y uno lo debe hacer. Todas las enfermedades empiezan en el estómago, en un colon sucio, en un colon tóxico. ¿Ya está la basura que comemos nosotros? Ahora, ¿cuántos de aquí van tres veces al baño a hacer número dos, no número uno? Bueno, allá tres veces, muy bien, tres veces allá, todo muy bien, dos, allá o tres. ¿Cuántos van dos veces al día? Ahí la llevan. ¿Cuántos van una vez al día? ¿Y cuántos van dos o tres veces por semana? ¿Cuántos van dos o tres veces por semana? Sí, bien, beneficiosos, ocho vasos de agua al día, fantástico. Yo no me los tomo, yo me tomo dos, tres, cuatro veces. ¿Cuántos van dos o sosa o algo, no? Sí. Es agua pura. La mejor bebida acá es el agua pura. Y, ¿cómo les digo, limpiar el hervir, el vasito de agua tímida, en ayunas, medio limón amarillo exprimido, la picharita de aceite de oliva extravilla, limpia la vesícula biliar, limpia el hígado, limpia el páncreas, fantástico. todos los días lo hacen todos los días por 15 días después descansan la otra semana y vuelven la otra con que lo hagan un mes no es el mejor el aceite de oliva es una sustancia que ayuda a limpiar el castor es más antiinflamatorio, más para domores, para inflamación la papaya, por ejemplo, todos los días se debe comer papaya la piña, tiene bromelaina y es un antiinflamatorio potente entonces hay que comer piña 2, 3 meses por semana porque hay que dar un tiempo doctor, ¿por cuánto tiempo hay que tomarse la ruta? dos semanas seguidas, luego suspende una semana y hace otras dos y ya, por un mes ¿Una persona que sufre de mal aliento, que a veces en las mañanas tiene mal aliento? mal aliento, por eso es uno de los temas, yo quería que quien puede levantar la medicina yo no tengo mal aliento porque todos por ahí pasamos alguna vez hay unos mal alientos tremendos y yo he tenido pacientes de algo que aprendí yo con los pacientes que van a consultar, ¿por qué viene el doctor? porque el cuerpo me huele mal me huele mal el cuerpo, y yo tuve que hacer el curso especial porque a mi mamí le dije que le huele mal al cuerpo, ¿yo qué le reviso? y me puse a leer, ¿por qué? resulta que hay humores muy fuertes miren que hay humores, yo hice ginecostetricia, el médico que se murió el médico a mi me fue bien porque estaba yo haciendo servicio social especialidad en México y yo terminé la Autónoma de México Medicina y luego me pusieron a votar en gineco cuando estaba en ginecostetricia, el jefe, el doctor que era mi supervisor y con el que yo trabajaba se murió entonces bueno yo, el doctor me dijo a mi, tú ya llevas tres meses ahí, serás capaz y me pusieron jefe en el departamento y me fue muy bien aprendí a dar tubos, a hacer cesáreas, obviamente los papas niñas hasta volver las virgenes otra vez Eric quien las vinere ... se volvió zafir se volvió zafir La mujer es que ha sido un marco de parro, las que han visto varios niños, o a veces un sobrino. Entonces lo que tiene es debilidad de la pelvis. La pelvis es muy débil. Entonces saca la vejiga, la deja caer. Una persona tose y se orina. Brinca y se orina. Se ríe y se orina. Mucha risa y se orina. ¿Sabe por qué? Usted tiene, debe tener lo que me llaman una vejiga. Hay vejigas tristes y vejigas alegres. Hipofuncional, hiperfuncional. La vejiga debe hacer todos los días este movimiento, así como lo estoy haciendo yo. Hay vejigas, porque es de las fibras de los músculos, que hacen esto. Es pacífico. Y hay otras alegres, como ves, de las uñas. Las tarjetas que Charly puso ahí. Está bien. Número uno, si es colombiano, necesito el apoyo. Quiero representar a los colombianos en el Congreso de Colombia. Esta es la cuña política. Vengo de allá, estoy hablando con Álvaro Uribe. Me tomé un café con el charlado, le pedí el apoyo. Él me conoce, me voy a dar el apoyo para que vengas acá. Hice todo lo de mi licencia en Colombia y me alegro de que dejé mi licencialista en Colombia para practicar allá. Y, de todas maneras, ahora el que va a representar a los colombianos en el exterior, a todos los 5 millones y medio que estamos fuera de Colombia. Entonces, tenemos derecho a vivir en el país. O sea que yo puedo hacerme congresista y seguir aquí en Nueva York, lo cual me alegra mucho. Pero sí quiero, porque hay muchas necesidades que ya en otro tipo de charlas se las puedo comentar lo que necesitamos. Y no solamente a los colombianos. En todos los países debería de haber un congresista que va y pelea por las necesidades que nosotros tenemos. Porque, como yo he dicho, este año ya saqué algo. Dice, los colombianos en el exterior también somos Colombia. El ecuatoriano en el exterior también es Ecuador. Entonces, debería de haber un congresista, una persona que le lleve esas necesidades. Y diga al presidente, oiga, vaya a pelear más para que nos arreglen los de inmigración. Los consulados no atienden, tienen burocracia y atienden de las 9 a la 1. Luego se van a almorzar y ya no vuelven más. Todas esas cosas hay que cambiarlas. Entonces, si conocen a un colombiano, les voy a agradecer que hay que votar por el doctor Casas para el Congreso de Colombia. Por otro lado, el 14 de marzo se vota en el mundo entero. El 14 de marzo. Y otra cosa, mis llamadas. En eso es una de las cosas que yo le hice. Yo perdí a mi madre de cáncer. Y me puse a hacer mucho research o muchas cosas del cáncer. Porque era tristeza, como me dio a mí, de decir yo médico. Yo médico y mi madre se me muere sin poder yo hacer nada. Inclusive yo tengo un problema con un grupo de médicos. Que le dije, nosotros estamos hechos para curar gripas, pecuecas, malos dolores, pendejadas. Pero cuando nos llega al frente algo como el cáncer, no podemos hacer nada. Toca dárselo al guiar vivo. Entonces para mí es triste. Yo le pido a Dios que antes de que me llame allá y me hagas cuentas.